que tiene el aparato gastrointestinal que son los potenciales en espíritu. ¿Qué significa? Que estos están operados no directamente solo por canales de sodio, sino por canales de, principalmente serían los canales lentos de unos que están netamente de sodio, como en el caso de las ondas lentas, que van ingresando, pero acá tenemos los canales de calcio y de sodio. Estos canales de calcio, ¿qué tan importante es para activar la calmodulina? La calmodulina permite la interacción de estos filamentos de artino y niocina para la contracción. Pero para que se produzca este efecto, necesita que este potencial de reposo que está de menos 50 a menos 60, con promedio de menos 56, debe llegar a su límite, por menos 40. Y cuando se llega a su límite, inmediatamente se produce una contracción. Y entre las sustancias neurotransmisoras, que es excitador a nivel gastrointestinal, en este caso sería la acetilcolina. Y las sustancias del sistema nervioso, que serían inhibidoras, sería la noradrenalina o la adrenalina. Todas ellas. O sea que el parasimpático, en este caso a nivel gastrointestinal, es excitador. Y el simpático es inhibidor. ¿Qué significa? Que el parasimpático va a producir una despolarización. En cambio el simpático una hiperpolarización. Entonces, es por eso que usted cuando está nervioso, está tenso, ¿qué hace? Está inmediatamente pensando que tiene que ir a defecar. No, se olvida de todo. ¿Por qué razón? Porque el simpático está activándose y está produciendo una hiperpolarización. Inclusive está suprimiendo la actividad peristáltica. Que está, dice, por su efecto, inhibidor a nivel gastrointestinal. Pero si usted está viendo, está tranquilo, empieza a estar comiendo, ¿no? Está relajado. El parasimpático casi. Empieza a aumentar la actividad peristáltica. Empieza a dar una vasodilatación a nivel de la sumucosa. Para que se puedan digerir estos alimentos que están ingresando. Y al mismo tiempo parece, ¿no? Ah, no, creo que tengo una necesidad fisiológica. Entonces, miren, como es tan importante saber, ¿no? De que tenemos dos tipos de ondas, unas ondas lentas y otras potenciales en espiga. Estas sí se han visto que están controladas, unas por el simpático y otras por el parasimpático a través de la distancia. Bueno, así bien. Acá nos muestra esta guía postula, como nosotros tenemos, ¿no? Un potencial de reposo de menos 56, ¿no? Y esto pues está entre menos 50 y menos 60. Y cuando llega a 40, inmediatamente se produce su hundal y se produce una desplorización. Y ahí nos muestra nosotros de que podemos tener sustancias estimuladoras, como la distensión. Cuando usted come, ¿qué hace? Distiende la fibra muscular lisa. Y cuando distiende, ¿qué va a hacer? Va a abrir canales de calcio y de sodio. Y cuando los abre, va a ingresar a la suficiente cantidad de sodio y de calcio para llegar al umbral de menos 40, inmediatamente que se produce una única contracción. ¿Bien? Por eso, ¿no? Contracción, relajación, contracción, relajación, ¿no? Entonces, y todo el tiempo va pasando esto. ¿Por qué? Porque está activando sustancias o mecanismos que pueden producir una despolarización. Y entre ellas tenemos la distensión, la acetilcolina y el parasimpático. ¿No? Sus controles. En cambio, en el caso que produce una hiperpolarización o una inhibición, si ustedes quieren, ahí tenemos la noradrenalina y su estimulación a través del simpático. O sea, en el funcionamiento de todo lo que se llama matogastrointestinal, ahí tiene un rol muy importante el simpático y el parasimpático. Y ahí están reguladas por su sistema nervioso entero, que es el de Auerbach y el de Nexin. Que enseguida lo explico. ¿No? La siguiente. Entonces, cuando nosotros tenemos un potencial de reposo en la fibra muscular lisa, el promedio a nivel del apaturo gastrointestinal, la longitud de circulación es de menos 56. Los mecanismos que despolarizan, entonces ahí están, la despolarización, la distensión del músculo liso, la acetilcolina y la estimulación directamente a través del parasimpático, que estaba liberando más acetilcolina. Y también tiene un efecto de ciertas hormonas a nivel gastrointestinal que se ha visto. Y ahí tenemos la motilina, que aumenta la actividad peristáltica también. La colesistocinina, ¿no? A nivel directamente de la mucosa. Porque la colesistocinina, ¿para qué sirve? ¿Se acuerdan? ¿Para qué era la colesistocinina? ¿Perdón? No, no, no. Entonces, la colesistocinina se ha visto que está producida por las células I. Y estas células I lo que hacen es que cuando llega grasa a nivel del intestino del grano, inmediatamente, ¿qué dice? Grasa, hay que digerir. ¿Qué hace? Activa para que se produzca una contracción de la vesícula biliar, para que ésta pueda producir una eliminación de las bilis. Y entre las bilis tienen dos productos muy importantes, que serían las sales biliares y la lecitina. Y ellos tienen un potente efecto emulsificado. La grasa, que es una bola grande, la vuelan partículas más pequeñas. Y cuando le vuelan partículas más pequeñas, ¿qué hace? El páncreas libera la lipasa, y la lipasa hace que se vuelvan partículas mucho más pequeñas todavía. Y de esa manera éstas puedan formar lo que serían, ¿no? Los ácidos grasos más el grupo glicero, que son la principal grasa de nuestra dieta. Y éstas puedan ser absorbidas. Miren, qué tan importante, ¿no? Es algo de que el control de hormonas, como ciertas hormonas, puede de cierta manera también producir mecanismos de despolarización. Y hay otros factores que inhibe, que produce un hito de roceo, como la noradrenalina, y lo que sería el control por el sistema nervioso simpático. Entonces, por eso es que el aparato gastrointestinal, el que se lleva a la flor, ¿cuál es? Es simpático. Vamos. Y el vago, cuando ustedes han visto, nacía con estos cuatro pares craneales, más unos sacos más. Ellos, pues prácticamente, regulan todo el funcionamiento a nivel del gastrointestinal. Porque el parasimpático, si se excita el simpático, va a producir una hiperpolarización. Va a producir una vasoconstricción a nivel de la sumo-gosa. Pero si se produce una activación del parasimpático, éste va a liberar la cervicolina, y la cervicolina, pues va a producir, ¿qué les digo?, una despolarización y aumenta la actividad. Entonces, todo esto nos muestra a nosotros que hay algunos que excitan, otros que inhiben. Los excitadores que despolarizan son estos, y los que hiperpolarizan o inhiben, son los que están dados por el simpático. Dos plexos, para resumir, estos plexos que están prácticamente controlando, se encuentran inmersos en las capas que se encuentran en la patología intestinal, ahí tenemos el plexo de Meissner, perdón, el plexo bientérico de Auerbach, y el plexo de Meissner. El plexo de Auerbach es lo bientérico, esto se encuentra en las capas musculares, de la onquitina de circular, y estas tienen una función lectora, para la propulsión, para el avance de, en este caso, del quimio, ¿no? Y luego tenemos la submucosa de Meissner, que esto se tiene que ver para la digestión, para la absorción. Como ellos se encuentran a nivel de la submucosa, ellos necesitan, cruzar una vasodilatación, aumentar el flujo sanguíneo a nivel de la submucosa, y estos puedan, de esa manera, aumenta la producción de enzimas para la digestión, y como hay una vasodilatación, también para la absorción. Y estos dos plexos están formados, se encuentran con, inmersos, desde el eso, como está hablando lo que les decía, a través de este sistema nervioso entero, que se llama, que está constituido por el plexo de Auerbach, y el plexo de Meissner. Entonces, cuando ustedes veían, a nivel de histología, veían los detalles, que todas las células que constituían con este proceso, ahora la fisiología nos habla, de que, desde el esófago hasta el ano, está el sistema nervioso entero, con sus plexos de Auerbach, y su plexo de Meissner. Uno que tiene que ver, para la parte motora, y otro para la parte secretora, y para la parte de absorción. Porque depende de donde se encuentre. La siguiente. Y aquí está. Ustedes van viendo, miren como tenemos el plexo de Meissner, el mientérico, o acá o el Auerbach, y aquí tenemos el plexo de Meissner, o el plexo submocoso. Estos, como ahí, acá se encuentran las piedras musculares, longitudinario y circular, ellos se encargan principalmente de la parte motor, para la profunción. Pero en cambio, esto es que está ya la submucosa, estos vanos regulando, qué cantidad de sangre va a llegar, a nivel de la submucosa, para la irrigación, y para la secreción. y al mismo tiempo, miren como, tanto, los que se encuentran en la parte, bien, como en la submucosa, están controlados por el simpático, y por él, para el simpático. Y es por eso que, si funciona, uno como el otro, pues si hay un funcionamiento alterno, dependiendo mucho de la estimulación, estos, pues pueden, en cierta manera, hacer de que se produzca, esta parte motora, para poder avanzar, la propulsión, y mezclar todo lo que, está su contenido, y al mismo tiempo, poder absorber, y poder digerir. Cuando nosotros hablamos, de neurotransmisores, o sustancias transmisoras, que participan en el gastrointestinal, en el biose, ustedes han visto, que tenemos, más de 40 moléculas, y cada una de estas moléculas, podía ser excitadora, podía ser inhibitor, o podía tener un efecto mixto. A nivel gastrointestinal, pasa lo mismo, los principales, neurotransmisores, o sustancias transmisoras, que participan, es la cetilcolina, y la noradrenalina. Tanto la que produce, el parasimpático, como las que produce, el simpático. No son las únicas. También se ha identificado, el trifosfato, adenosina, serotonina, dopamina, colesistrocinina, sustancia, el pepoin, todos estos, también son, sustancias, miren, que se van produciendo, a nivel, o van participando, en este proceso motor, o en este proceso secretor, también otras sustancias, que en cierta manera, no participan, de manera tan, tan, principal, como el caso, de estas dos, que sería, la cetilcolina, y la noradrenalina. También estas participan, y vamos a ir viendo, algunas de las más importantes, que estudiamos, en cada capítulo. Siguiente. Ahora, entrando ya, al control, parasimpático, si ustedes recuerdan, nosotros, cuando hemos visto, parasimpático, el parasimpático, ¿dónde nacía? Hemos visto, que nacía, en el tercer par, el séptimo, el noveno, y el décimo par. También, nace, parasimpático, en lo que sería, en el primer, y tercer sacro, o en el segundo, y cuarto sacro, que son también, otras alternativas, en la parte más inferior, donde emerge, donde surge, lo que sería, el parasimpático. Pero, en el paso, de la parte gastrointestinal, dividimos, en una porción craneal, y una porción sacra. La porción craneal, ¿qué inerva? Miren, desde el esófago, hasta la mitad, del intestino grueso. Todo está inervando. ¿Qué sería? Esófago, estómago, páncreas, intestino, miren, la primera mitad, del intestino grueso. Hasta la mitad, está su porción craneal. Y la porción sacra, a través de sus, de sus nervios sacros, que hemos visto, viendo el primero, el tercer, el segundo, o el cuarto, estos inervan, lo que sería, la parte ya, la otra mitad, del intestino grueso, hasta llegar, hasta el año. En el caso, del simpático, su efecto, su nacimiento, que ustedes han visto, ¿dónde nacía? El simpático, nacía en las astas, intermedio laterales, de la médula espinal. Pero cuando usted hablaba, del sistema nervioso autónomo, ¿dónde más nacía, el sistema nervioso autónomo? Salud. Gracias. ¿Dónde más nacía, el sistema nervioso autónomo? ¿Se acuerdan? ¿Dónde nacía? También participaba la médula, ¿qué más participaba? Tronco encefálico, y uno importante, también parte de la corteza, como también tiene que ver, el tronco encefálico. Todos ellos participan, en lo que sería, el funcionamiento, del sistema nervioso autónomo. Eso nos habla el capítulo 60, ¿no? Cuando nos habla el autónomo. Y, miren acá, el cáncer simpático, desde la torácica 5, 2 al 5, hasta el par 2, están inervados todos, y entonces, en ese segmento, se encuentran controlando, el funcionamiento, de la parte gastrointestinal. Y ahí va liberando, principalmente, lo que sería, la noranadina, y la adrenalina. Ya han visto ahí, la diferencia, ¿no? En el simpático, cuando nacen las astas, interiolaterales, estos, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia cadenas gandonares. Y estas cadenas gandonares, pueden ser, paravertebrales, pueden ser, prevertebrales, o pueden ser, gándios periféricos. Entre los prevertebrales, han visto dos gandios, importantes ahí, ¿no? El gandios, el gandios seriato, y el hipogástrico, ¿viste ahí, no? Ellos participan, también con una cadena gandona, en este caso, prevertebral, ¿no? La siguiente. Ahora, una vez que yo he hablado, de que tenga un funcionamiento, que es, por el sistema nervioso, también participan, efectos, que tienen que ver, con controles, a través de reflejos. ¿Cuántas veces nosotros, qué pasa, no? Hemos tenido un paciente, y una vez, recuerdo, y nunca me voy a olvidar, ¿no? paciente de 57 años, o 60, no me acuerdo, no es tantos años, y el paciente ingresó a, a emergencia, solamente por un estreñimiento. El paciente agarró, no tenía ni fiebre, nada, solamente tenía estreñimiento. Entonces, viene el cirujano, lo valora, y dice, muy bien, lo vamos a internar, como un diagnóstico, de su conclusión intestinal. Y lo raro, ¿no? Que se hizo todo el tratamiento, si el paciente no mejoraba. Muy bien, entonces, agarramos, le decimos, haremos laboratorios de todo, para ver qué ha pasado. Y le hacemos, Un hemograma, increíble, casi 20 mil de leucocitos. Y usted agarra, dice, hay una infección. Le hacemos una placa, evidentemente, borramiento de soas, niveles hidroaeros. Nos está diciendo, que había evidentemente, una obstrucción, pero ¿dónde era? O de pronto, era una apendicitis. Se había activado, un reflejo iliosecal, que significa, que cuando está inflamado, el ciego, a través del nivel del apéndice, inmediatamente, la válvula iliosecal, se cierra. Y cuando se cierra, la válvula iliosecal, me está diciendo, que hay un proceso, irritativo, inflamatorio, a nivel proximal, al ciego. Y este paciente, no estaba, y era una apendicitis. Y cuando se le complementa, con ecografía, y bueno, ahí estaba la apéndice, aumentado, y había, inclusive, hecho un plastrón, alrededor de la apéndice, y estaba a punto, ¿no?, de producirse, una ruptura de esta apéndice, y va a ser una apendicitis. Miren, miren, qué tan importante saber, ¿no?, que el aparato, la noventesina, también participa a través de reflejos. La misma defecación, por ejemplo, cuando viene un niño pequeñito, recién nacido, y la mamá dice, doctor, hace tres días que mi niño, mi bebé, no defeca. Para que pueda defecar, porque van a ver ustedes, que el ano está enervado, tiene dos esfínteres, uno interno, y otro externo. Uno es involuntario, otro es voluntario. Uno está netamente controlado, por el sistema nervioso, y es por eso que la defecación, necesita que, haya una maduración, de lo que sería el sistema nervioso, para que se produzca este reflejo. Entonces, miren, qué tan importante saber, ¿no?, de que, cuando llega, miren, mucha acidez, a nivel del intestino delgado, inmediatamente, también se activa un reflejo, para hacer de que, se cierre el píloro, y el estómago, no produzca su vaciamiento, hacia el ruo de él. ¿Cómo lo hace? A través de reflejos. Entonces, eso nos trata de explicar acá, de que la práctua gastrointestinal, tiene tres tipos de reflejos, que están inmersos, en su funcionamiento. Uno es que dice, que son reflejos, integrados, dentro de lo que sería, el sistema nervioso autónomo, como el caso de la secreción, peristaltismo, mezclado. Entonces, ¿qué significa? Que cuando algo entra en contacto, o sea, un control local, inmediatamente, ¿qué va a ver? Usted tiene algo en la boca, ¿qué hace? Se le llena de salido, o llega al intestino, inmediatamente, empieza a ver, una secreción para la digestión. Que cuando va haciendo la digestión, ¿qué empieza a ver? Un peristaltismo, y cuando va avanzando, también va mezclando. Entonces, un control local, y lo hace a través de un reflejo. Luego, nosotros tenemos otro tipo de reflejos. Estos reflejos, ¿qué hacen? No llegan directamente hacia, sería hacia el mismo, hacia la misma médula, o hacia el mismo tronco encefálico. Se ha visto que estos reflejos, miren, van desde el intestino, hacia los ganglios simpáticos, prevertebrales. Y en los prevertebrales, hemos visto que son dos, el ganglio celíaco, y el ganglio hipogástrico. Estos tres ganglios, son ganglios prevertebrales. Son una estación, antes de llegar, a lo que sería, a la médula. Y ahí tenemos, principalmente, estos, el gastrocólico, el entero gástrico, y el cólico miliaco. Que lo vamos a ir estudiando, en cada uno de los capítulos, para que vayamos viendo. Entonces, miren, hay reflejos que van, desde lo que es el intestino, hacia los ganglios prevertebrales. Pero hay otros, que van, miren, desde el intestino, hasta la propia médula, o hacia el tronco encefálico. Y ahí tenemos nosotros, reflejos, como el caso de la, detecación. Reflejos dolorosos. Cuando usted lo siente dolor, dice usted que el dolor, utilizaba dos vías, ¿no? La neoespinotalámica, o la palioespinotalámica. El dolor agudo, el dolor crónico con la talma. ¿A dónde se dirigía? A la médula, o también hacia el tronco encefálico, o al talma. Muy pocas fibras del dolor, llegaban a la corteza. Porque imaginen, que todas las fibras del dolor, lleguen a la corteza. ¡Qué locura, no! Que usted sienta, y se imaginen, si la persona se volviera loca, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque como llega a toda la corteza, entonces, ya hemos visto nosotros ahí, bueno, hemos visto de que el dolor, también tiene un sistema de analgesia, que palía el dolor, que frena el dolor. Y entre ellos, ¿y dónde se encontraban? Las astas posteriores, de la médula espinal, que liberaban, ¿qué? Serotonina. Y la serotonina, era un neurotransmisión divididor. En la parte más inferior, y acá nos muestra a nosotros lo propio, ¿no? De que hay los reflejos, como el caso, cuando hay mucho dolor, usted tiene un apendicitis, usted tiene, ha comido algo que le ha producido, una infección, empieza a haber un dolor, a ver el gastrointestinal, ¿qué me está diciendo? Que este dolor, a través de mismos reflejos, está llegando a la médula, como también al tronco de cefalo. Y si llega algo, a nivel subcortical, ¿qué pasa? Usted activa al tálamo, el tálamo activa la corteza, y la orden de la corteza, ¿qué dirá? Si te sientes mal, estás con una diarrea, estás con algún proceso infeccioso, ¿qué vas a hacer? Puede que tomes unas medidas en la casa, no yo me automedico, pero si lo que yo hago no es suficiente, ¿qué tengo que hacer? Debo ir al hospital. ¿Y por qué voy al hospital? Porque el mismo proceso, que se está dando a nivel por un reflejo, está activando a la médula, está activando a nivel del tronco de cefalo, está llegando al tálamo, al tálamo a la corteza, y la orden de la corteza, como ella razona, ella interpreta los estímulos que vienen de afuera, que dirá, ve a buscar ayuda, entonces agarra ella y se va al hospital, para que le puedan hacer un tratamiento. Miren cómo nos muestra a nosotros, de que nuestro funcionamiento, está controlado por controles locales, por controles nerviosos, también a través de reflejos, y estos reflejos van, algunos directamente a nivel local, otros que van a nivel del cáncer preverterral, y otros que van hacia la médula, y el tronco de cefalo, para que pueda funcionar. Pero qué pasa, si se lesiona, miren, este funcionamiento nervioso, o no hay control de estos reflejos, quién va a participar? Otras funciones, como el que viene, que sería el control hormonal, el control que tiene que ver, con las sustancias, que va produciendo, las mismas células, que constituyen, el apatogastrointestinal, van liberando sustancias, para que todavía pueda funcionar mejor. Ahí está la siguiente, entonces, entramos al control hormonal. Entre ellos, tenemos la gastrina. Las gastrinas, que están producidas por las células G del antogástrico, ellas tienen funciones, como su nombre dice, producción de ácido clorhídrico. Ellas participan, estimulando a las células parietales, porque van a ver que las células G del antogástrico, ellas liberan histamina. Y usted cuando toma una medicación, ¿qué dice? Voy a tomar una ranitidina. La ranitidina, ¿qué es? Es un bloqueador de los receptores H2, cuando viene farmacología. Y si usted bloquea los H2, hace que no produzca las células G, que no produzcan gastrina. Y si no hay gastrina, no hay quien estimule a las células parietales, para que estas produzcan ácido clorhídrico. Entonces, miren, como nos muestra acá, de que... Gracias. Gracias.